Hola, Sonia, ¿cómo estás, papá? ¿Qué tal? Bien, nerviosita. ¿Sí? ¿Pasamos a ir al doctor? Vale. ¿Preparado? Venga. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Pues nerviosa, pero bueno, a ver. Ya solo queda un día. Mira, estas son las prótesis que te vamos a poner. Son Allergan, que es la mejor marca, no tienen nada que ver con las que están con la tele. Ya, joder, el miedo de las... El tamaño este... El tamaño un poquito más, claro, pero... Porque esta no me la aconsejas, ¿no? No, la anatómica... Esta no porque es lo que se daba la vuelta. Esta porque se da la vuelta no... Sí. ¿Qué tal? ¿Me la acuerda? Un gaso. Un gaso. Bien, baccarat. Gracias. Gracias.